Camina, Trata y Corre 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 Un evento pues ya desorganizado desde el inicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Picosito! ¡Vamos, Picosito! ¡Vamos! ¡Vamos, Picosito! ¡Vamos! 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 ¡Felicaron! ¡Yay! ¡Hola! Saluden a Néstor Tercer lugar ¡Venga, Adolfo! ¡Alguien no le dice por favor que no! No, por favor ¡Válgame Dios! Es resbaladilla ¡Wow! ¡Bravo! ¡Híjole, esa ciudad! Yo quisiera estar así ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! ¿Ganó usted el primero? ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Aquí está la ganadora del primer lugar femenil! ¡Estamos competiendo con los jóvenes! ¡Eso es bueno! ¡Muy, muy bueno! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 ¿De acuerdo? Se van a caer Las personas que no alcanzaron estrellas Diploma, por favor Vayan a hacer una fila De este lado de la banqueta Para que el señor presidente Les entregue un reconocimiento Sobre todo los que no alcanzaron Playera Ni de galla Y los que si tienen playera ni de galla Fórmense atrás de ellos por favor Por si quedan algunas son 500 Creo que si alcanza para todos Gracias protección civil Policía Tránsito Cecite Los que nos ayudaron allí En cada lugar de abastecimiento Muchas gracias Sobre todo a los padres de familia Para apoyar a sus niños A este gran evento Las personas que No alcanzaron medalla Ni Cédula para Playera Fórmate ahí angelito Fórmense 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 Todor a los padres de familia